Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Las sospechas siempre han existido y ahora la dictadura de Daniel Ortega se ha encargado de dejar claro que sí están dispuestos a prestar al país para los intereses armamentistas de Rusia y como plataforma para provocar a Estados Unidos, aprovechando su destacada posición geográfica y su cercanía con la potencia del norte. Con el retorno al poder de Daniel Ortega en el 2007, esas relaciones se han venido afianzando y cada vez es más constante el ingreso de tropas, naves y aeronaves procedentes de Moscú para ejercicios supuestamente humanitarios en Nicaragua. Una autorización que se aplica con otras naciones de la región, pero al tratarse de Rusia, Estados Unidos ha visto en esa cercanía una provocación peligrosa. Queremos reiterar que Nicaragua debe ser considerada por Rusia como una plataforma regional, una plataforma para poder desde Nicaragua promover la participación de Rusia, de sus empresas, de su comercio para toda la región. Ese ofrecimiento que hace nueve meses hizo Laureano Ortega Murillo, designado por sus padres como representante de la dictadura sandinista para las relaciones con Rusia, toma forma como una amenaza seria para los intereses de Occidente y la inminente expansión de Rusia en la región, con las declaraciones que brindó recientemente el vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta en el Parlamento ruso, Vladimir Zahavarov. El político cercano a Vladimir Putin sugirió que su país despliegue misiles en países como Cuba, Corea del Norte, Venezuela y Nicaragua, lo que llegaría en respuesta al anuncio de Washington de nutrir de cohetes balísticos de largo alcance a Alemania con el objetivo de fortalecer su fuerza disuasoria a partir de 2026. El plan no fue del agrado de Moscú y por eso amenazó con una respuesta militar adecuada en la que involucre a Managua al punto de considerar al país como uno de sus centros de operación para amenazar o atacar a los Estados Unidos. Este nuevo episodio recuerda el punto más álgido de la Guerra Fría en octubre de 1962, cuando la Unión Soviética inició la instalación de cohetes balísticos en suelo cubano a solo 90 millas de territorio estadounidense. Podría derivar en un conflicto monumental para Nicaragua debido a su alianza incondicional con Rusia, país euroasiático que está en la mira por su guerra contra Ucrania desatada en febrero de 2022, que ha dejado más de 50 mil víctimas mortales. Está por verse si esas palabras de uno de los hombres del servicio de inteligencia de Putin sumadas al entreguismo expresado por Laureano Ortega son tomadas en serio por los servicios de seguridad de Estados Unidos o si por el contrario lo asumen como una simple bravuconada sin mayores consecuencias para el régimen de los Ortega Murillo. Nosotros podemos asegurar, hermanos, que Nicaragua no es neutral. Nicaragua está con Rusia. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Rusia ve a Nicaragua como su base militar. Amenaza con instalar misiles balísticos en este país. Las consecuencias de ese anuncio, evaluadas por anticipado como sumamente graves, las abordamos este martes. Durante su discurso en el foro parlamentario Rusia-América Latina, que se celebra en Moscú, Ortega reafirmó el respaldo del régimen sandinista frente a los supuestos ataques a algunas posiciones contra Rusia. Hace nueve meses, Laureano Ortega Murillo ponía en bandeja de plata a Nicaragua. La ofrecía en su totalidad a Rusia para ser usada como su plataforma regional en el área que consideraran necesaria, en especial en la comercial. Murillo, el asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional de sus padres y el encargado de las relaciones con Rusia, ha procurado el fortalecimiento de esos vínculos, con más fuerza aún por el aislamiento que su dictadura enfrenta por su represión y violaciones a los derechos humanos acrecentada a partir de 2018. Rusia no desperdicia oportunidades y sabe que en Nicaragua tiene a un servidor fiel, una dictadura que se arrodilla ante Vladimir Putin al punto de avalar el ataque despiadado contra Ucrania en una guerra que acumula casi 29 meses. Vladimir Zavarov, vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, habló de la posibilidad de desplegar misiles balísticos a Nicaragua, hecho que de concretarse colocaría en un problema mayúsculo al país, advierte el economista Juan Sebastián Chamorro. Asegura que estas advertencias reflejan una escalada de conflictividad entre la Rusia de Putin y Occidente. Y como buen alumno, como buen hijo de Putin, Ortega está siendo el tonto útil de diciendo aquí estoy, aquí estoy, estoy apoyando a Rusia, manda el chihuín a San Petersburgo, está con un mensaje de decir que bien que está Rusia invadiendo Ucrania, un partido supuestamente antiimperialista, como se llaman ellos, ¿verdad? y celebrando la invasión no provocada, totalmente arbitraria de Rusia a Ucrania. Entonces dentro de esta escalada, y por eso yo decía en mi tweet, que se está metiendo en las patas del caballo, porque no tenemos absolutamente nada, nada que ganar de meternos en un conflicto diplomático en este momento, potencialmente bélico en un futuro de un mundo bipolar, donde Rusia, China, Corea del Norte, Irán, están claramente formando un bloque con la intención de destruir Occidente y Ortega está siendo el más adelantado de los tontos útiles. La amenaza tiene nombre y apellido, Estados Unidos sería el país al que la dictadura de Putin quiere poner en jaque y a las naciones que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida por sus siglas como OTAN, que evalúan desplegar cohetes de largo alcance a Alemania en 2026. Y recoge un poco la experiencia de 1962, cuando el mundo llegó al colapso casi de la guerra nuclear con la colocación de los rusos, los soviéticos, perdón, colocando misiles en Cuba y los americanos colocando misiles en Turquía, que llevó a aquella crisis de octubre del 62, que casi lleva a la Tercera Guerra Mundial. Aquí Putin, un amante de toda esta idea del Imperio Soviético, está queriendo llevar el mismo mensaje con colocaciones de misiles estratégicos para contrarrestar la colocación de misiles norteamericanos. Así que se están recordando los tambores bélicos de aquella época y Nicaragua está como tonto útil, como digo, luciéndose, ¿verdad?, frente a Occidente, frente a su jefe mayor que es Vladimir Putin. Junto con Nicaragua en la región, Rusia dice contar con Venezuela y Cuba para montar sus frentes bélicos, lo que a criterio de la analista política y exquerrillera sandinista Dora María Telles, revela sus peligrosas alianzas, todas señaladas como dictaduras crueles, con juicios pendientes por crímenes de lesa humanidad. Los rusos están amenazando con instalar misiles balísticos en distintos lugares en donde los Estados Unidos los sientan como amenaza, y eso debido a que tanto los Estados Unidos como otros países de Europa están emplazando armamento para la defensa de Ucrania. Entonces los rusos quieren tomar venganza. Obviamente ellos hacen esas declaraciones disponiendo completamente de Nicaragua, como que fuera territorio propio. Ya lo hicieron una vez cuando dijeron que iban a montar una base en el Caribe para aprovisionamiento de sus naves y submarinos. Así que no es extraño que ellos hagan declaraciones asumiendo que ese es su territorio y que pueden disponer de eso. La instalación de misiles balísticos en Nicaragua representaría una grave amenaza para Estados Unidos. Colocaría esos artefactos armamentísticos a solo dos horas de vuelo de ese país norteamericano. Coloca a su régimen y a Nicaragua mismo en una disyuntiva grave, es decir, lo coloca dentro del bando de la guerra, ¿verdad? Ahorita está apoyando a Rusia políticamente, pero aquí ya entraría al bando de la guerra, con armamento propiamente dicho, y eso es sumamente grave para todos los nicaragüenses. Él siempre se ha creído que pertenece a un orden de líderes mesiánicos a nivel mundial, donde él se coloca, obviamente, a nivel del conflicto mundial. Él no está conforme con estar hablando con presidentes centroamericanos y latinoamericanos. Según él, está a otro nivel. Quizás porque efectivamente en los años 80 Nicaragua fue el centro de tensión bélica de la Guerra Fría, fue un teatro de la Guerra Fría de muchísima importancia y tal vez él añora, como vos bien decís, esos momentos en los cuales Nicaragua formaba parte de un teatro muy importante de la guerra en aquel momento, la Guerra Fría me refiero. Pero el mundo ha cambiado, evidentemente, y él quiere todavía volver a decir aquí estoy, aquí está, en Nicaragua sigue siendo importante, con la salvedad de que aquí estamos hablando de un mundo completamente diferente, un mundo donde hay, de juego, temas de interés de seguridad nacional, temas de terrorismo, y estas alianzas que él está haciendo son extremadamente peligrosos para la seguridad hemisférica. Y esto lo hace con la intención de lo que siempre ha querido hacer, y es atacar a Occidente, atacar a Estados Unidos, atacar a Europa, atacar al sistema occidental. Estados Unidos y Rusia se ubican entre los países más poderosos en contar con armas de destrucción masiva. Un misil balístico intercontinental Sarmar en poder de Putin podría arrasar partes de la tierra. Países como Francia o España y el estado de Texas podrían desaparecer del mapa con su activación, amenaza el régimen de Moscú. En momentos, la constitución política prohíbe la instalación de una base militar en Nicaragua, pero como es de sobra conocido, a Daniel Ortega eso no le impide nada. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En el título quinto de la Constitución Política de Nicaragua, referido a la defensa nacional, se establece en el capítulo único y específicamente en el artículo 92 que el Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial. Y también señala en ese apartado la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional, lo que afectaría a los intereses rusos. Sin embargo, para la dictadura de Nicaragua y sus operadores políticos en los poderes del Estado, eso no es mayor impedimento. Explícitamente la Constitución Política de la República establece la prohibición de establecer bases militares en el territorio nicaragüense. ¿Verdad? Pues ya Ortega tiene en sus manos la decisión de seguir violando la Constitución como lo ha hecho con todos, incluso de reformarla si quiere, como lo ha hecho cuando le da su gana y como le da su gana. Y si aquí estamos hablando de que efectivamente vienen este tipo de armamentos a ser instalados en América Latina, quiera Dios no, en Nicaragua estaríamos efectivamente metiéndonos en un pleito de perro grande como bien dicen en Nicaragua. Este es un conflicto en el cual no tenemos absolutamente nada que ganar y mucho que perder. La amenaza de Rusia que involucra a Nicaragua pone en peligro al país en su totalidad. Una amenaza contra Estados Unidos en la que se involucra a Managua pone en riesgo las relaciones con el principal socio comercial del país. El 53% de las exportaciones totales se concentran en esa nación del norte desde la cual además se dispara el más alto porcentaje de remesas familiares que sostienen la economía nacional. Pero además, si en Washington toman en serio esa pretensión rusa y ven en Managua un potencial facilitador para que Moscú amenace la seguridad norteamericana, nadie descarta una acción como dijo Humberto Ortega quirúrgica para disuadir a la dictadura sandinista y neutralizarla en cuestión de horas. Todo es por ahora una moneda al aire. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio.